De vuelta agradeciendo su sintonía aquí con el contenido de diálogo urgente de economía y un chin más con el profesor Antonio Siriaco Cruz, el decano de la Facultad de Economía de la Primada de América. Así es, Berkis. Buenos días. Bueno, siempre contento de estar con ustedes. Buenos días en público porque nadie va a entender y a creer que no nos hemos saludado, ¿verdad? Claro, claro, pero yo para mí es un placer estar con ustedes aquí, el mundo, Berkis, y el amigo Robinson. Que nos rotamos, a él le toca libre. Como buenos amiguitos. Así es. Así es. Pues bienvenido y el placer nuestro de tenerle acá en momentos importantes, aunque dicen que difíciles. ¿Qué tan bien estamos o qué tan mal estamos económicamente en República Dominicana? Mira, Berkis, uno tiene que ver la economía siempre en sentido de antes y después, es decir, ver las tendencias que ocurren en la economía. Tú sabes que en el año, básicamente antes de la pandemia, la economía dominicana estaba creciendo alrededor de un 6.1, por encima, obviamente, del 6%. Un crecimiento alto, el mundo incluso estaba creciendo a tasas por encima del 3.5%. Es decir, que las grandes economías también tenían altos niveles de crecimiento. Viene la pandemia, la pandemia genera situaciones un tanto muy difíciles y hay un cambio, vamos a decir, en la forma en que las políticas públicas se venían aplicando. La economía mundial entra en un proceso de depresión, vamos a decir. La economía dominicana cae menos 29 puntos por ciento y luego viene un proceso de recuperación. En ese proceso de recuperación aparece el fenómeno de la inflación, que era un fenómeno que prácticamente en las últimas décadas no era relevante para el caso de la economía dominicana y para el caso de la economía mundial. Hubo un proceso rápido de recomposición, de ordenamiento interno y mundial de la economía. Y entonces, los bancos centrales que previo a la pandemia, antes de la pandemia, tenían evidentemente políticas expansivas, acomodaticias, se puede decir, y viene la pandemia y aceleran esas políticas acomodaticias en el sentido de que facilitan el coste del dinero barato a la gente para reactivar la economía. En ese momento, incluso en medio de la pandemia, se estaban ofertando préstamos a una tasa del 8%, 8.5, para reactivar la economía, darle recursos a la gente, a las empresas. Pero ya cuando viene la inflación, entonces los bancos centrales, al igual que el Banco Central de la República Dominicana, cambia de postura, es decir, comienza a encarecer el coste del dinero, porque el objetivo ya no era el crecimiento de la economía, sino combatir la inflación, disminuir la inflación, que llegó a un porcentaje de 9.64, cuando la meta de inflación era un 4%, y eso encareció el coste de la vida. El mismo tema de la guerra de Rusia-Ucrania también hizo que los precios de los commodities, de las materias primas se incrementaran. Todo eso cambió todo ese instrumentar de políticas públicas, generalmente que estaban muy vinculantes con el impulso del crecimiento de la economía, y que fenómenos como la inflación, que estaban controlados, surgen. Y eso claramente generó un impacto redistributivo en cada uno de nosotros. Es decir, los niveles de inflación disminuyen el salario real, el coste de la vida se incrementa, y eso entonces se lleva tiempo, esa reducción. Todavía, todavía, en la República Dominicana, los precios de muchos productos todavía están a un nivel alto, porque cuando los precios suben, suben muy rápido, pero cuando bajan, o comienzan a bajar, es muy lento. Y eso claramente afecta el comportamiento. O no bajan. O no bajan. Y eso afecta los bolsillos de la gente de abajo. Y los salarios en la República Dominicana no se han incrementado en la proporción, evidentemente, en que se ha incrementado y se incremente el coste de la vida. Aquí los incrementos de salario han sido, básicamente, el salario mínimo. Y por eso es que en las encuestas que siempre, en los últimos meses, realizan, cuando le preguntan a la gente sobre el coste de la vida, sienten que todavía el coste de la vida es alto. Bueno, de hecho, hemos presentado, el Grupo Sede Media, encuestas, ya va por la cuarta entrega. Y entonces, en esas entregas, ha ocupado en primer lugar el alto coste de la vida. Claro. Y no solamente eso. Una situación así le genera muchas dificultades a los gobiernos de turno, porque no es tan fácil. Generalmente, cuando, por ejemplo, un plátano, que en el campo, ahora mismo, se lo pagan a 3 pesos, pero, sin embargo, la gente lo compra a 18, 20 pesos en el mercado o el supermercado. Hay toda una cadena de intermediación que son grupos que, de una forma u otra, ganan recursos. Entonces, en la medida en que esa estructura de mercado muchas veces está muy atomizada, de que hay muchos elementos de intermediación, no es tan fácil, porque son intereses. O lo mismo ocurre, por ejemplo, con el precio de los combustibles. Básicamente, en ese sector son pocas las empresas que interactúan, que importan. Entonces, los márgenes de ganancias son muy grandes. Entonces, los gobiernos tienen que actuar en ese sentido. Y eso no es solamente un elemento de carácter económico. Hay un elemento de carácter político. Y luego, entonces, esos desajustes que se dan y esas medidas muchas veces no se dan de forma inmediata. Y eso es lo que ocurre cuando los precios suben y luego, entonces, uno cree que tienen que bajar a la misma velocidad y no lo hacen. Entonces, en el caso de la República Dominicana, esto es una economía de bajos salarios y de costos altos. Y la gente lo siente mucho. Y por eso que la gente expresa esas situaciones en las encuestas que se dan. Es una situación que el gobierno tendrá que ver cómo va a lidiar con eso. Pero, evidentemente, que un contexto como el que ya se inicia en la República Dominicana, en un contexto electoral, claramente que eso genera muchas dificultades. Bueno, como usted dijo, el mercado de los combustibles, que tiene un efecto transversal sobre el proceso de producción, es sumamente importante para incidir en el costo. Se habló en un momento dado de la modificación de la ley. Pero, aparte de eso, los precios han bajado lo suficiente. Y, sin embargo, se mantienen altos. ¿Qué tanto incide eso? Y, aparte de eso, también hay una serie de subsidios y de la misma dinámica de los beneficios y de los agentes que intervienen en el proceso de importación y distribución hasta el consumidor final del combustible. Entonces, el trabajar el tema de la ley y el tema de ver cuáles son los subsidios, etcétera, etcétera, todos esos elementos que se insertan en ese tema del costo final del combustible, ¿qué tanto puede incidir en una disminución del costo de producción y, en consecuencia, una merma de los precios? No, tú sabes que ahí hay márgenes de distribución. Por ejemplo, hay un precio de paridad de importación, que es el precio inicial, cuando se importa. Y ahí, luego, a partir de ahí, hay una serie de elementos que intervienen hasta el precio final. Y yo creo que, en el caso, por ejemplo, del precio de los combustibles, el precio de las gasolinas y otros tipos de derivados, también, a pesar de que el precio del petróleo ha bajado, y yo soy de opinión que el gobierno debió de haber bajado el precio de las gasolinas desde hace varias semanas, pero yo creo que quizás el gobierno lo que ha hecho es que en los tiempos cuando los precios eran altos, cuando el precio del petróleo era alto, el precio, básicamente, de la gasolina también lo fijó, generó una deuda. Y esa deuda, cuando los precios bajan, entonces, en vez de transmitírselo del consumidor final, lo que ha hecho es que ese ahorro lo está amortizando para pagar deuda. Es lo que yo creo. Ahora, los precios del petróleo tienen una tendencia desde hace varios meses atrás disminuyendo. Y se ha estabilizado, básicamente, en 70, 73 dólares el precio del barril. Y yo creo que el gobierno perdió una oportunidad para que, bajando los precios de las gasolinas, eso incidiera también en menores niveles de inflación o que la inflación bajara a una velocidad mucho más rápida. Lo mantuvo fijo. Y, obviamente, que eso eran ganancias que tenía el gobierno, ahorro que tenía el gobierno. Y, sencillamente, no ejecutó esa medida. Si hubiese disminuido ya con más antelación el precio de las gasolinas, entonces, los niveles de inflación hubiesen sido mucho más bajos, la caída mucho más rápida. Y eso quizás la gente lo hubiese sentido. Porque si hay un precio importante que es transversal a una serie de mercados, es el precio de los combustibles. Por ejemplo, si tú mantienes el precio de los combustibles a un nivel alto, entonces eso te afecta el transporte, eso te afecta el costo de los fletes. Cuando un producto sale del campo y viene a la ciudad, hay un costo incorporado. Entonces, si tú disminuyes el precio del transporte o el precio de los fletes, eso se va a reflejar en menores costos de transporte. Y, como consecuencia, eso puede transmitírselo al precio final en los productos, básicamente, agropecuarios. Esos son elementos que yo creo que el gobierno debió tomar en un momento determinado esa decisión, pero no lo hizo. La semana pasada hubo una reducción, pero muy mínima. Y yo pienso que la próxima semana debe haber una reducción, pienso yo, más fuerte para que la población pueda sentir esa disminución. El turismo es el mayor aportador en el crecimiento económico. Nos han reconocido como país, han reconocido a los gestores, al presidente Luis Abinaderi, a la Organización Mundial del Turismo. Esa mejoría, esa recuperación del turismo, ¿cómo se refleja al de abajo, al de a pie, como decimos, al del barrio? ¿Cómo se refleja esa mejoría? Mira, tú sabes que el turismo ha venido desacelerándose también. Pero hasta ahora es una actividad que genera empleo en las regiones donde incide de manera importante. Tú observa, por ejemplo, que en la parte este, una región donde hay una dinámica importante generada por el turismo, o, por ejemplo, en el polo norte, en el caso, por ejemplo, de Puerto Plata, que incide mucho la llegada de cruceros y que eso tiene un impacto en términos de recursos que se quedan en esa región por encima de los 2 mil millones de dólares. Y eso es un elemento importante que potencia esas regiones. Hay un polo que está en desarrollo, que puede también potenciarse con el tema de pedernales. Y todo eso yo creo que le genera a ese sector un potencial importante. El turismo es una actividad que crece sin ningún esfuerzo, porque la República Dominicana tiene las características. Y eso no necesita incentivo. No necesita incentivo. El año pasado llegaron 8.5 millones de turistas y generó más de 8 mil millones de dólares. Claro, hay una parte de esos recursos que no se quedan en el país, sino que muchas veces cuando se concertan esos paquetes turísticos a partir de turos operadores, la parte se queda afuera. El dinero que sí viene a la República Dominicana, que sí genera un activismo y que le llega a los bolsillos a la gente, es el dinero de las remesas. Y yo creo que eso es muy importante y relevante, porque ya las remesas sobrepasa el monto que genera el turismo. Las remesas, el año pasado la República Dominicana recibió 9 mil millones por encima de los 9 mil millones de dólares. Y Anderriol va a dar 10 mil millones. Y entonces eso es un elemento que yo creo que le da resiliencia a la economía dominicana. Mira, la economía dominicana, a pesar de todo, a pesar de ese crecimiento lento, pero el año pasado te generó 39 mil millones de dólares por diferentes conceptos. Por eso es que el tipo de cambio, tú observas, que se ha mantenido estable a pesar de todas las situaciones que se han ocurrido, porque yo creo que ha habido una entrada importante de recursos en dólares. De manera que yo entiendo que en el caso del turismo siempre ha sido un sector importante, pero, ojo, todos los sectores se han ralentizado. Todos. Si tú observas, perdón, Ritmundo, el periodo, el informe del Banco Central, enero-marzo, todos los sectores han disminuido con respecto a enero-marzo del año pasado. Profesor, el propio informe del Banco Central habla de que el rubro que más ha afectado la inflación es lo que tiene que ver con los alimentos. Sí, claro. Yo le pregunto, y además de eso se nota en los informes ya de Industria y Comercio y del propio Banco Central que se han incrementado las importaciones, pero también ha mermado el nivel de producción. Yo le pregunto, ¿no hay una política agropecuaria de comercialización que está fallando con respecto a la agricultura? ¿Y eso, de alguna manera, a pesar de que la inflación está cediendo, es lo que explica que hay un incremento de los precios de la canasta familiar, especialmente la canasta alimenticia? Lo que ocurre con el sector agropecuario y básicamente con la producción de alimentos es que hay costos de producción que se han incrementado con el tema de los insumos y eso hay que tomar en consideración y con todo el margen de comercialización. Si tú observas el informe del Banco Central sobre la inflación siempre es importante que ustedes dediquen un tiempo a leer cómo eso afecta los estratos socioeconómicos y verdaderamente que la inflación está afectando más a los estratos socioeconómicos que están en el primer quintil, segundo quintil y tercer quintil mucho más que a los que están en el quinto quintil y cuarto quintil, que son los más ricos. ¿Pero por qué? Porque los más pobres son los que en términos proporcionales consumen más alimentos y como tú decías, Mundo, el precio de los alimentos, la inflación de los alimentos todavía está alta y está alta porque hay elementos ahí que inciden como el caso de los márgenes de comercialización, como todavía que muchos costos de producción están altos, que el propio combustible está alto. Todo eso son elementos que hacen que los precios de los alimentos se incrementen y afecta a los más pobres y eso tiene un efecto redistributivo que perjudica a los más pobres de manera que las políticas públicas en ese sentido tienen que estar más enfocadas a esos estratos de bajos ingresos. Y yo creo lo siguiente, yo creo que ha habido un elemento importante, es que las importaciones de productos que sean necesarias tienen que hacerse a través del INESPER y que el INESPER pueda focalizar y dirigir esas importaciones a programas de carácter social. Además, planificada, no devolvada, que afecte a la producción nacional. No, no, claro, claro, porque las importaciones no a todos los rubros, tú no puedes importar aquí arroz, nosotros somos tu suficiente de arroz. En los rubros donde haya déficit y que esos déficits sean, que esas importaciones sean, como tú dices, programadas. Profesor, gracias. Bueno, yo me inspiro mucho con usted. Gracias, gracias al profesor Antonio Siriaco Cruz, que es el decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Con ustedes el compromiso de siempre, mañana de 6 a 8 a través de Diálogo Urgente. Feliz resto del día. Diálogo Urgente